En este video te voy a enseñar cómo poder hacer personajes consistentes con ChatGPT. Es una de las cosas que más problemas tiene la IA, pero te voy a enseñar cómo se hace con ChatGPT. En esta ocasión vamos a estar ocupando a Rem, una de las waifus más queridas de Internet. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es darle referencias. Tenemos esta imagen, esta imagen que la se ha agarrado de Internet. Así que bueno, simplemente darle un poquito de contexto. Y lo que vamos a hacer, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que ponerle un modelo razonador. Aquí dice, usa razonamiento avanzado. Entonces tienes que escoger un modelo razonador. Ya depende si tienes una cuenta de pago o una cuenta gratis. Ya depende de la cuenta que tengas, pues es lo que vas a poder ocupar. Y le vamos a dar el siguiente prompt. Analiza las características de este personaje, Rem. Yo le puse Rem. Y dame todas sus características en formato JSON. Esto es muy, muy importante, el formato. ¿Qué es JSON? JSON es un lenguaje de JavaScript. Que básicamente lo que va a hacer, nos va a dar una descripción muy detallada. Que el ser humano lo entienda y también lo va a entender la inteligencia artificial. Entonces este es un formato muy bueno que se está ocupando para poder describirle cosas a ChatGPT. Le damos que ejecute el prompt. Y listo, ve lo que nos arroja. El usuario ha solicitado un análisis de Rem. Un personaje de ReZero. Ya la inteligencia artificial está demasiado avanzada. Que pues sabe todo el contexto. Pero aún así, yo le puse el nombre para que podamos asegurar un poquito más. Y si estás haciendo una waifu que no es tan conocida. O un personaje creado por ti. Bueno, tendrías que ponerle el nombre. Y un contexto un poquito más amplio. Pero en este caso yo nada más quise ponerle Rem. Y ya directamente supo que es de ReZero. Y nos va a dar este formato. Nos va a dar todo esto. Aquí básicamente nos está haciendo una descripción de todo lo que es este personaje. Incluso, lo más chistoso es que pone su personalidad y todo. ¿Por qué? Porque ya tiene una base de datos. Más aparte de lo que está viendo. Y lo que puede encontrar en internet. Pues digamos que te hace algo mucho más completo. Así que, nos hace este formatito. Y básicamente tenemos toda la descripción de nuestro personaje. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues bueno. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una imagen con un estilo propio. Ya saben que ChatGPT tiene muchos estilos. El más famoso es el estilo Ghibli. Si quieres lo puedes hacer con el estilo Ghibli si quisieras. Pero en este caso voy a utilizar unos GPT personalizados que tengo. Son diferentes estilos para que veas cómo va a agarrar las características de tu personaje. Sin importar el estilo en que lo vaya a hacer. En este caso vamos a hacerlo en estilo Shonen. Aquí como vemos, dice estilo Shonen que es un GPT personalizado que tengo. Y le vamos a dar el siguiente prom. Hace este personaje como si estuviera muy enojada y de fondo un bosque. Te adjunto la descripción en formato JSON. Para que tengas más contexto. Y le pego todo lo que nos dio anteriormente ChatGPT. Y vean el resultado. Nos da el resultado. Nos los da bastante bueno. Está muy al estilo Shonen. Es un estilo muy característico de este estilo en particular. Y bueno, digamos que también nos los dio con fondo transparente. En caso de que podamos ponerle un fondo. Y eso es porque mi GPT personalizado siempre lo saca en formato PNG. Para que puedas tú montarlo donde tú quieras. Así que nos ha dado este resultado. Te vemos que tiene todas las características del personaje perfectamente. Así que bueno, esto ya depende del estilo que tú quieras hacerlo. Porque te va a dar diferentes resultados. Mira, vamos a checar otro estilo. En este caso tengo uno para hacer emotes estilo Chibi. Así que le hacemos lo mismo. Aquí simplemente le quité lo del bosque. Porque como va a ser un emote, pues no quiero que tenga fondo. Así que bueno, le quité nada más lo del fondo. Le puse lo mismo. Y le puse todo el contexto en formato JSON. Y vea lo que me dio. Me dio al personaje estilo Chibi con todas sus características. Como vemos, está muy bien detallada porque tiene contexto. Más aparte tiene la imagen de referencia. Y eso hace que tenga más consistencia el personaje. Aquí tiene un poquito de problema en cuanto al recortado. Bueno, pero eso lo puedes editar tranquilamente en Photoshop. Pero vemos que ya es un estilo completamente distinto. Como ya te había comentado, depende mucho del estilo que le estés dando. Dependiendo del chat IPT personalizado que tengas, pues te va a dar diferentes estilos. En este caso es un estilo Chibi hecho para emotes. Así que esto tranquilamente lo podrías pasar al WhatsApp. Y también lo puedes hacer un sticker. También funcionan como stickers. Y como ves, dependiendo del estilo, pues te va a dar a tu personaje. Y bueno, aquí viene un estilo que es mi estilo favorito. Y lo vamos a hacer en estilo Genshin. Genshin Impact es uno de los juegos más populares gacha que hay en el mercado. Y tiene un estilo muy en particular. Así que hice un chat GPT personalizado con este estilo. Y le damos el mismo prompt. Hace este personaje como si estuviera muy enojada. Y de fondo un bosque. Te adjunto la descripción en formato JSON para que tengas más contexto. Y le di todo el prompt igual. Y vean lo que nos arrojó. La verdad es que este GPT personalizado es uno de mis GPT favoritos. Le tengo mucho cariño porque le he dedicado mucho tiempo a pulirlo. Y como ves, el resultado es increíble. GPT da muy buenos resultados. Simplemente hay que saberlos pedir. Simplemente hay que saberlos estructurar. Porque lo único que tenemos aquí es una herramienta. La herramienta te permite razonar lo que está dibujando. Te permite tener contexto. Y sobre todo tiene una calidad dependiendo del estilo. Así que GPT no nada más te va a dar un estilo. Sino tiene muchísimos estilos incorporados que te pueden servir. Yo les estaré subiendo videos con los diferentes estilos que tiene ChatGPT. Porque como estás viendo, hay muchos estilos que tiene GPT. Y eso te permite hacer infinidad de cosas. Pero de esta forma vas a poder hacer personajes consistentes en ChatGPT. Ahora, aquí en Panja te estoy dejando un video de cómo hacer un GPT personalizado a un estilo en particular. En este caso es estilo Shonen. Por si quieres aprender cómo se hacen estos GPT personalizados para que tengan un estilo propio. Porque en este video te explico todo lo que tienes que saber para poderte hacer un GPT personalizado con un estilo propio. Y si te ha gustado este video, déjame un buen like. Bye.